Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mass Effect. Creo que el número 7 si no me equivoco. Estamos en la zona de los distritos y en concreto recordad que conseguimos en el anterior episodio acabar con Puño, uno de los agentes de Sharen, bueno agente reciente de Sharen que se había pasado a su bando por así decirlo después de haber estado con el Corredor Sombrío o The Shadow Broker como queréis llamarlo durante muchísimo tiempo. Y gracias a esa acción hemos conseguido que Tali, Zorana, Raya o como coño queréis llamarla, Tali para los amigos, se una a nuestra crew, a nuestra tripulación. En fin, Tali, hay muchísima gente que le encanta a Tali, yo no soy especialmente fan de Tali, me cae bien por supuesto y es una muy buena, una nueva adición bastante buena a lo que ya teníamos así que no nos va a venir nada mal. Pero bueno, recordad que la misión que tenemos ahora principal es hablar con el consejo, si mal recuerdo vuelve a la torre, efectivamente tenemos que ir a hablar con el consejo para contarle al consejo todo lo que nos ha dicho Tali sobre Sharen y bueno, en fin, que había traicionado, que intentan hacer que vuelvan los segadores, él y una misteriosa mujer. Una Shari misteriosa. Y bueno, antes de eso, quería resolver un par de misiones secundarias que tenemos por aquí mismo. Tenemos por un lado la de darle a la... a Emily Wong se llamaba, o Emily Wong creo que se llamaba, a la reportera darle la información que hemos encontrado de puño. Bueno, y luego teníamos que hacer otra cosita que está en el mercado, si mal no recuerdo, que era los temores de Yalet. Era hablar con su compañero Sorban, que se supone que iba detrás de él y que nos había encargado Sorban que examinásemos los cuidadores, que de hecho en esta misión no la hemos completado, pero ya os dije que no era necesario completarla porque en cuanto hablemos con él nos saltará la opción de acabar con eso ya. Es un buen método para conseguir un poquito de experiencia extra, pero si no te apetece completarla toda no hace falta, ¿vale? Así que vamos a hablar con Emily Wong. La palabra en la calle es que estás ocupada. Felicidades por tomar la mano de Fist. Estaba segura de que era un gran jugador y hay algo que va a pasar aquí. ¿Tienes algo en su oficio que me ayudara? Sí, esto. Estas OSDs podrían tener la información que estás buscando. ¿Tienes datos de Fist? ¿Esto podría ser aún más grande que esperaba? Aquí, comandante, por vuestros problemas. ¿Puedo ofrecerte algo más? ¡Oh, Dios mío! Bueno, desde luego todo en este juego suena un poco subido de tono. ¿Qué haría mi cooperación futura? ¿Una entrevista cuando mi investigación esté terminada? ¿Exclusivo? ¿Puedes hablar conmigo antes de hablar con alguien más? Eso sería bastante un poco y estaría muy contenta de compensar conmigo. Aquí estás. Ahora, si me excusas, debería ir a ver lo que está en estos discos. Vale, no penséis nada raro. Ella no le va a compensar de ese tipo. Pero sí que es cierto que mediante el encanto conseguimos un poquito de experiencia y dinero extra. Que viene genial. O sea, por eso está bastante bien subir el tema del encanto. Porque el encanto, o si vais en el caso de un renegado por la intimidación, pues la propia intimidación. Hay que subirla en cuanto antes porque siempre nos da un poquito de opciones extra en las conversaciones. Que nos viene genial para conseguir más contenido. Por aquí creo que era el mercado. No estoy seguro si era por aquí el mercado. Sí, era por aquí el mercado. En la parte superior la investigamos también, ¿no? Sí, me parece. Ahí tenemos uno de los cuidadores. Le exploré, sí, le exploré. Vale. Y teníamos que hablar con... Ah, con este no, con este no, es verdad. Con este no tenemos que hablar. Teníamos que hablar con alguien aquí, pero no recuerdo con quién exactamente. Con Shothran. Pero es que no me acuerdo. Era un salariano, pero no recuerdo qué pinta tenía el tío. ¿Shothran? Shothran. Era un científico. ¿Shothran? No, eso es Morlan. Aquí está, Shothran. Shorban, perdón. No es Shothran, es Shorban. Bueno, Shorban tiene unos cuantos amiguitos por aquí, así que con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Comandor. La verdad, es lo que quiero, Shorban, la verdad. ¿Shorban? Shorban. No estoy seguro de lo que te refieres. Mis experimentos son... Tus mentes se encuentran con ti. Hablamos con tu amigo, Jhalid. ¿Hablamos con Jhalid? Perdón, perdón. ¿Hablamos con Jhalid? ¿Y luego sabes sobre los datos? Todavía no, pero igual no os lo podías contar tú. No, pero tú me vas a decir. Todo. Los chicos pueden ir. Eso es calma, ¿eh? Aquí nada de tiros y esas cosas. Los planos han cambiado. No es tan malo como tú piensas, comandor. Jhalid y yo solo nos hemos llegado un poco... ...de nuestra cabeza. ¿Y eso por qué? Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jhalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? ¿Y? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan. And you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them ever. You've seen it yourself, commander. You know we can do it. ¿Y Jhalid qué tiene que ver con todo esto? Remember? Como se suele decir, ¿no? ¿Quién roba a un ladrón... No, robar a un ladrón son mil años de perdón o algo así es un dicho muy viejo, pero bueno. Entonces, si le damos a claro, primero, sería como una acción de renegado porque estaríamos yendo en contra de la ley, entre comillas, porque no se puede. Ya lo hemos hecho antes pero no ha tenido repercusión, pero en este caso, si le diésemos a claro, estaríamos vendiéndonos, por así decirlo, frente a la ley. Y repercutiría negativamente en nuestro tipo de... pues eso, lo de la virtud, la rebeldía y demás. Por lo que vamos a decirle que no y de este modo nos queda... es un poco engañar al juego, entre comillas. Porque te quedas con la experiencia que ya has ganado y con el dinero que ya has ganado de los que ya has examinado. Pero como no has examinado a todos, no se considera una mala acción porque te has parado antes de hacerlo. Así que le decimos ya no. No estoy rompiendo las regulaciones para ti o tu investigación. Revolta lo que has ganado o te haré arrestado. No te preocupes, hablaré yo con él ahora. Voy a hablar con Jalide. Así es, comandante. Ok. Pues eso. Virtud más 8, efectivamente. Es que es mucha virtud la que hemos ganado con esto. No me da experiencia. O sea, si hubiésemos aceptado... Lo de seguir con el... ¿Se puede ir por aquí? Bueno. A ver, tenemos que ir un momentito. Hablar y hacer dos cosas a la vez, yo me pierdo. Soy un hombre, no voy a hacer dos cosas a la vez. Tenemos que ir de nuevo a la academia... Sexy. Vale. Para llegar rápidamente allá podemos utilizar esto, ¿no? Sí. Sexy. Vale. Decía que si hubiésemos aceptado su... No sé, no voy a decir su contrato, pero lo de seguir recogiendo datos, cuando recogiésemos todos, lo que habríamos conseguido es un dinero y un poquito de experiencia. Pero vamos, que tampoco es muy importante. Ahora, intento recordar dónde estaba Yalid, el bolus aquel, creo que era por ahí, arriba. Y tenemos que hablar con él y decirle, pues eso, que no quería matarlo y que es un ladrón y que teníamos que enfrentarnos a los ladrones. De hecho, si erábamos al códice, ha desaparecido... No, al códice, no, mierda. Si vamos... Tampoco al mapa, joder. Al diario. Veis que ha desaparecido la misión de los... ¿Tiene que estar por aquí? Sí, aquí está. Examinar a los cuidadores. De hecho, se cuenta como completada, a pesar de que no hemos conseguido todos. Por eso he dicho que no era necesario examinarlos todos. De hecho, si examinas todos es cuando tienes repercusiones negativas en la virtud. Bueno, no es que tengas repercusiones negativas en la virtud, sino que no te da virtud, te da todo lo contrario. Rebeldía. Eso me temo, para tu mal. Pues te voy a denunciar, o sea, tiene cojones la cosa, que este primero nos miente, diciendo que el otro va a matarlo cuando el otro no intenta matarlo en ningún momento. Y además, él esperaba que lo matásemos. No puedo dejar que esto continúe nada más. Estoy reportando lo que haces. Pero no puedo. ¿Qué va a pasar con los datos cuando estoy fuera? ¿Quién va a seguir nuestra investigación? Es una pena, pero deberías haber considerado las consecuencias antes de que ha actuado. Pero este dato podría ser usado para descubrir todos los secretos de los guardados. Pensad en lo que podríamos aprender sobre la Citadel. Y aún estaréis pensando ahora mismo, ¿y por qué Narices no lo haces si quieres saber toda la verdad sobre los cuidadores? Porque realmente, aunque hubiésemos conseguido todos los datos, esto ya lo sé yo, obviamente, porque ya lo he hecho de las dos, o sea, ya he hecho todo para bien o para mal lo he hecho todo. Y no consigues nada relevante. Es triste, pero cuando consigues todos los datos y se los entregas a estos, te dicen que sí, que es algo que les ha servido de mucho, pero no te dan nada de información interesante de forma directa. Sino que te dicen a la larga, ya te informaremos, ya te diremos, pero no te dicen nada importante. Pero bueno, cuéntame más sobre los datos, a ver. Bueno, es aún muy preliminar, pero nuestro scan inicial sugería que los guardados sean más viejos como la Citadel en el mismo. ¿Importante saber eso? No tenemos suficiente encanto para poder hablar con este hombre. No tenemos suficiente encanto para hablar con este hombre, me cago en la puta. Esto es una putada, esto es una putada porque yo no me había fijado lo que vamos a hacer, porque no puedes conseguir los datos, no puedes conseguirlos si no tienes suficiente encanto. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, lo siento por ti, pero ahora cortaré, cargaré la partida y hablaremos con él más adelante de forma que cuando podamos hablar con él ya tengamos el suficiente encanto como para poder forzarlo de forma legal. Porque si no, no podemos decirle algo legalmente. Por más que le demos, no tenemos. Esto es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Que si no tienes el encanto o la rebeldía, no me había fijado, no recordaba, perdón, no recordaba que necesitabas mucho encanto. Entonces, la segunda vez que vengamos a la Ciudadela, si ya hemos conseguido subir un poquito el canto, lo haremos. El encanto. Pues da igual ahora mismo lo que nos vaya a contar. No os preocupéis por esto, eh. Como digo, ahora cargaré la partida. Por eso yo voy grabando siempre antes de empezar el propio episodio. Lo que hago es guardar la partida por si acaso cometemos algún error, pues para poder solucionarlo. Que en este caso sí que es cierto que nos perdemos información. Yo pensaba que podíamos, con el encanto que teníamos, convencerlo para que lo hiciese legalmente. Porque entonces sí que nos cuenta más. Descubrimos más sobre los... ¿Cómo se llama? No va a saber el nombre ahora mismo. Sobre los cuidadores, pero de forma legal. Lo cual es lo que precisamente prefiero. Así que voy a cortar ahora por aquí. Y la próxima vez que estemos en la Ciudadela, hablaremos con este hombre. Cuando tengamos ya el encanto más subido, ¿vale? Ya lo siento. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos ya en la torre de la Ciudadela. No me ha hecho falta cargar la partida que yo voy guardando antes de empezar justo a grabar. Porque, gracias a Dios, el guardado automático ha hecho un guardado pues antes... O sea, no antes, sino justo antes de... Sí, más o menos justo antes de que hablásemos con ese hombre. Con Yalit. Así que, genial. No he tardado nada en llegar hasta aquí. Pero bueno, que no os extrañe esto, ¿eh? Va a pasar más... Bueno, puede ser que pase más veces, no lo sé. Yo por eso mismo, es que la primera vez que jugué en Mass Effect 1 o Mass Effect 2, ya me pasó. Sobre todo en Mass Effect 3, ¿no? Que de repente vas a hacer una misión en la que es importante tener el carisma... El carisma, perdón. El encanto... Sí, esto sería el equivalente al carisma de Fallout, por ejemplo. Que vas a hacer la misión y... ¡Ahí va! Que no me llega la virtud que tengo. Y como no lo sabes, tienes que cargar antes para evitar cagarla un poco en todo eso. Vamos a hablar con este hombre, ¿eh? ¿O sigues...? Ah, todavía sigues ocupado. Este hombre, tarde o temprano, yo sé que tarde o temprano nos permitirá hablar con él, ¿eh? Lo sé. No me acuerdo que hacía esa misión, pero tarde o temprano podremos. Y bueno, vamos a hablar de nuevo otra vez más con el consejo, pero ahora con la compañía de Tali. A ver si conseguimos convencerlos de este modo, de que Saren es un traidor, que no se están dando cuenta. ¡Vamos! Udine está presentando la evidencia de los Quarianos a la consul. ¡Eden Prime fue una gran victoria! El beacon nos llevó una vez más cerca de encontrar el conduit. Y una vez más cerca de la vuelta de los Reapers. ¿Quién quería la prueba? Ahí está. Esta evidencia es irrefutable, Ambassador. Saren será 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 de su estatus de Spectre. ¡Todo esfuerzo será realizado para llevarlo a la respuesta! ¡Por fin! ¿La Matriarca Venecia? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Los Reapers creen que los Reapers son Dioses, y Saren es el profeta para su retorno. Creo que el conduit es la clave para traerlos de vuelta. Saren está procurando por ella. Es por eso que atacó a Eden Prime. ¿Tienes que sabes lo que es este conduit? No tengo ni una puta idea, la verdad. Los Segadores son reales. A ver, lo de yo los vi... A ver, sí que es cierto que los vimos en la visión, pero de nuevo, ante un consejo, hacer referencia a las pruebas oníricas, no tangibles, pues es un poco... 50,000 años atrás, los Reapers abandonaron toda la civilización galáctica. Si Saren finds the conduit, it will happen again. Saren is a rogue agent on the run for his life. He no longer has the rights or resources of a Spectre. The Council has stripped him of his position. That is not good enough. You know he's hiding somewhere in the Traverse. Send your fleet in. A fleet cannot track down one man. A Citadel fleet could secure the entire region. Keep the get from attacking any more of our colonies. Or it could trigger a war with the Terminus systems. We won't be dragged into a galactic confrontation over a few dozen human colonies. Así que no haréis nada, o sea, Saren está por ahí libremente y no hacéis nada. Every time humanity asks for help, you ignore us. Shepard's right. I'm sick of this council and its anti-human bull. Ambassador. There is another solution. A way to stop Saren that does not require fleets or armies. No, it's too soon. Humanity is not ready for the responsibilities that come with joining the Spectres. ¿De qué están hablando? De ponerme a mi de Spectre. Y obviamente nosotros no vamos a decir dejar de frenar. No, es la mejor solución. Vamos a ser diplomáticos. Somos diplomáticos. Commander Shepard, step forward. ¿Qué épico coño y qué bajo han puesto la música? Hostia. It is the decision of the council that you be granted all the powers and privileges of the special tactics and reconnaissance branch of the Citadel. Spectres are not trained, but chosen. Individuals forged in the fire of service and battle. Those whose actions elevate them above the rank and file. Spectres are an ideal, a symbol, the embodiment of courage, determination, and self-reliance. They are the right hand of the council, instruments of our will. Spectres bear a great burden. They are protectors of galactic peace. Both our first and last line of defense. The safety of the galaxy is theirs to uphold. You are the first human Spectre, Commander. This is a great accomplishment for you and your entire life. A ver, si queréis ser renegados, sería un puntazo decirlo de ya era hora, eh, hijos de puta, ya era hora. Pero bueno, lo dicho, si alguien quiere ver qué es lo que pasaría siendo renegado, pues lo mejor es que juegue el juego él mismo. Yo voy a mantener mi... mi compostura. Gracias. Gracias, hijos de puta. Estamos enviando a la Traverse después de Seren. Es un fugitivo de Justicia, así que estás autorizado a usar cualquier manera necesaria para aprehender o eliminarlo. ¿Tenéis alguna pista sobre dónde puede encontrarlo? ¿Tienes idea de dónde encontrarlo? We will forward any relevant files to Ambassador Udina. This meeting of the Council is adjourned. Dale, pues. Bien. Ah, ya iremos ahora. Bueno, se van. No sé a qué me iba a decir ya que me quedaba yo con la nave, pero... A ver, es cierto que Udina... Udina es un poco hijoputa, eh. Udina es el embajador, no el Capitán Anderson, para aquellos que os leéis con los nombres. Pensé que el embajador estaba más agradecido. Hombre, no lo culpo. Pero es cierto que podrías ser un poco más majo, eh. ¡Bien! Bonificación de espectro. Entrenamiento de espectro. Se han activado los talentos Encanto e Intimidación. Y tenemos pelotón... ¡Oh! Bien. Doble descuento en las tiendas. Vale. No es que nos sirva de mucho lo del doble descuento en las tiendas, pero yo creo que con estos puntos que tenemos ahora de Encanto, sí que podríamos convencer al Volus de que haga lo correcto. Creo, eh. No estoy seguro. O sea, ¿acaso guardaré la partida? Vamos a hablar ahora con él. Y guardaré la partida antes de... de dicha conversación, por si acaso pasase algo. El comandante que sigue por aquí... O sea, comandante o lo que sea esto. El vici almirante, perdón. ¿Sigue desocupado? Sí. ¡Ah, no! Mira, ya no. Ya no está ocupado. Gracias por ser el primer inspector humano, comandante. Estoy seguro que estarás en la meta. Gracias, gracias. Gracias. A Hoku. Perfecto. ¿Y qué tipo de problemas? ¿Es algo mal, Admiral? Estoy obteniendo stonewool por los asesoros burocráticos. No, nada nuevo. Quizás tú te puedes ayudarme, Shepard. Una de mis equipos de reconocieron fue investigando alguna actividad extraña en la travesa. Perdimos contacto ayer. Ahora no puedo conseguir la clara para verlo. Pues iremos nosotros ahí. Eso no aplica a ti, Shepard. Los espectros pueden ir a cualquier lugar que quieran. Puedes encontrar por qué mi equipo se cae de contacto. No te preocupes, que yo iré para allá. No te preocupes, Admiral. Me lo agradezco, comandante. Estaba saliendo de opciones. Muy bien. Voy a estar aquí y ver si puedo encontrar algo por través de los canales oficiales. No me da la respiración. Ok. Pues eso, me lo va a mandar ya, como ha dicho él. Voy a utilizar la información de la misión. Por aquí abajo creo que también nos daban otra misión, pero no sé si estará ya activa. Yo creo que sí. Aquí está la otra misión, efectivamente. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué te pasa? Vale. ¿Pero qué te sucede? Fue también. Joder. Más de lo que me gustaría, voy a ir para allá. La Traverse es un lugar raro. Estamos ahí bastante. Mi hermano es el capitán de un barco llamado La Majestad. Estaba cruzando la Traverse un par de días hace cuando desapareció. Solo se desplazó de la grita. Y eso normalmente significa una de dos cosas. ¿Un ataque por quién? ¿Quién han sido atacados? Ok. Pues dame más información. Otra misión secundaria más que se nos apunta aquí al carro. Estas misiones secundarias las iremos haciendo cuando podamos y tal. A ver, dime dónde está la nama de tu hermano. ¿Cuál era? La Majestad es solo un pequeño vaso de negocio, solo una cantidad de equipos. Ajá. Pero él lo mantuvo en buena condición. No creo que la falla mecánica es demasiado probable. Ok. Pero no tienen niñas armas o armas. Si alguien viniera después de ellos, la Majestad sería un chico. Vale. ¿Hay alguna recompensa? ¿Se ha cambiado esto? Bueno, con la experiencia que nos va a dar esta misión me sirve de sobra. ¿No hay alguien más que mirar esto? Mi hermano es solo un pequeño, independiente. Los barcos como él desaparecen en la travesa todo el tiempo. Ok. Pues nada, lo haremos. Como todo. En esta vida. Dime las coordenadas. Parece que en la galaxia no hay ni un solo problema que no pueda encargarse el Capitán Sephard de ello. Comandante Sephard, perdón. No sé por qué he dicho capitán. Es comandante. No sé si... Me quiere sonar que había incluso otra misión más, pero creo que ya me estoy equivocando, ¿no? Sí, efectivamente. Media vuelta, pues. ¿Cerezos? Yo qué sé si son cerezos. Ashley, pregúntale a los del consejo cuando estemos con ellos la próxima vez. Cojones. Preguntas sobre esas. ¿Son cerezos, comandante Sephard? ¿Son cerezos? Yo qué sé. Si son cerezos o no son cerezos. Cómete las cerezas si tienen. A ver. Espérate, espérate. Que no me acuerdo dónde tenemos que ir. Tenemos que ir al 6C primero. Al 6C para hablar con el Volus este. Y yo creo que ya habremos acabado de hacer todo lo que teníamos que hacer en la cilada. La verdad es que la primera vez que vas a la Ciudadela hay que hacer muchas cosas. Eso es cierto. Hay que hacer muchísimas cosas. ¿Por aquí? ¿No? Sí. Y ahora, a guardar la partida, no vaya a ser que la liemos de nuevo. Aunque yo creo que con el nivel que tenemos ahora mismo de Encanto, creo que podremos... Ahí está. Creo que podremos hacerlo. Uy, oye. ¿Por qué veo...? Ay, veía el ratón por un momento. Eso me temo. Voy a sentarme los diálogos porque ya los hemos visto antes. Te voy a denunciar. Uy, sí. Interesante. Continúa, sí. Mira, ahora sí que podemos. Entonces, hazlo legalmente. Esto es lo que queríamos. Más te vale. Tienes un buen día, Jaleed. Comandante, ¿podrías estar interesado en ayudarme a estudiar a los mantelos? Yo no me aguardaba de esto. ¿Qué necesitas que me hacer? Lo mismo que habíamos hecho con el otro. Lo mismo que habíamos hecho con el otro, pero ahora en este caso... De una forma correcta, ¿no? Corsarios, Ciudadena, Elfán... No me sale... No me sale, porque me la he dado como completa ya, porque con el otro la hemos hecho casi completa. Pero vamos, que aún me queda... No sé, sinceramente. Creo que esto es un... No sé si hemos bugueado la misión sin querer, pero bueno. Tengo también que hablar con el encargado de los suministros del SIGCE, que creo que es la puerta de al lado, casualmente. Creo que es esta puerta, ¿o no? Codificación difícil. No es la puerta de al lado, pero bueno, me sirve. Vamos a aguardar por si acaso fallecemos la codificación. Lo de la codificación difícil puede... Creo que es la pregunta difícil que hacemos, así que... Igual, ya veis que es más complicadete que otras veces. Pero bueno, aún así... Oh, mierda. A ver, aún así no es imposible. Persona de interés. Parece que el SIGCE está investigando a una mujer llamada Elena Blake. No tiene pruebas contra ella, pero si los informes son ciertos, es un poderoso elemento criminal de la estación. La última vez que se la pudo ver estaba en el emporio, en el presidium. Otra mujer con la que tendremos que hablar. Y como estamos en la ciudadela, de hecho, vamos a aprovechar a ir a hablar con ella. Ahora que somos unos espectros. La gente nos tiene más respeto. O debería. Uy, Dios mío, que saco el arma. Cuidado. Que mato a alguien. Entonces, ah, no vais con retraso. Que saquéis el arma vosotros media hora después. Ah, el oficial de los suministros es en donde empezamos... ¿Dónde hemos empezado este episodio? ¿O el episodio anterior? No, por aquí no era. Sí, bueno. Es lo que tiene. El futuro. Supongo. No lo sé. Era este hombre, ¿no? Me parece. No era... O si era este hombre. Ah, bien. Just let me set you up. No, no es un error. ¿Sí? No hay problema. No hay problema. Just show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. A ver si tiene algo. Tenemos muy poco de dinero. 2.900. Algo... No nos interesa nada. Ampliador biótico. Esto sí que nos interesa, aunque vale mucho. No merece la pena. Porque nos iremos... Todo esto, como ya dije en su día, nos iremos encontrando contenido muy similar por ahí. O sea, que no merece la pena gastarse el dinero en esto. No tiene ningún sentido. Haría el juego más fácil y tampoco es que de inicio sea muy, muy complicado. Pero bueno, pensaba que me iba a dar algo más interesante, pero no me da nada. Yo que sé, una mejora del Medigel o mejora de Granadas. Y ahora que tenemos dinero, pues podría ser un buen momento para comprarlo. ¿Dónde tenemos que ir? Exactamente. Tenemos que ir a Persona de Interés. Que está Elena Blake en el Presidium cerca del Emporio. Presidium era la parte superior, me parece. Presidium. ¿Dónde puede estar esta mujer? No me acuerdo. Sé quién es. Sé quién es. Que además esta tía aparece en Mass Effect 2 o en el 3. No me acuerdo. No, creo que en Mass Effect 2 aparece. Eso estoy casi seguro. Y no me acuerdo ahora mismo dónde está. ¿Acceso a los distritos puede ser? Creo que no, eh. ¿Distrito financiero? Bueno, vamos allá. Y en el mapa debería de aparecer dónde está Elena Blake. Esta. Si no me equivoco. Esto es nuestro Sabina. ¿De cojones estará? Sabina. Coño, ¿qué haces? Mapa, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí. Que no quiero... Señor, Sabina. No me digas que no es por aquí. Al lado del Emporio. Nosotros estamos aquí. Sí, está al lado del Emporio, entonces. El Emporio es verdad. El Emporio es donde vende el Hanar. Siempre tengo que acordarme de eso. ¿Igual es esta mujer? A ver, un momento que me está... La pantalla diciendo que se apaga. Sí, esta es. Precisamente contigo quería hablar yo. ¿Cómo es que me conoce usted? Joder, y tan rápido. No han hecho más que nombrarme Spectre y ya me conoce todo el mundo. ¿Y qué pasa con las defensas? A ver, esta nos está pidiendo ayuda sobre estos criminales. Crímenes conocidos. Podría detenerte por esto, bonita. Es una cabrona esta. Háblame tu interés en esos... tíos. En esos criminales. Háblame tu interés en ciertos negocios co-operativos. Pero sus prácticas de negocio han forzado me a terminar nuestra relación. Una vez que estén muertos, manejaré nuestra organización en una manera más rastrosa. ¡Uy! Ah, vale, se le da bien. Y las defensas que tienen. No tengo la idea más linda, pero están seguros de ser armados. Genial, y me mandas a mí a la locura, ¿sabes? Por defecto, ya habéis visto hasta ahora que la que sale en la parte superior derecha es la opción mala, o sea, al revés, la que sale en la parte superior derecha es la opción buena, la que te da virtud, y en la parte inferior derecha te sale la opción de renegado. Pero no así vamos a darle en este caso a la de renegado. ¿Por qué? Porque esta misión sí que nos interesa. No es que sea nada de otro mundo, pero tendremos que ir a esos planetas de los que habla Elena Blake y acabar con esta gente. Son malos, al fin y al cabo. Perfecto. No sé si nos da algo esta... Nos da rebeldía, sí. No pasa nada por tener un poco de rebeldía. Ya dije que algunas misiones no son o blanco o negro, son diferentes tonos de un mismo gris. Y sí que me interesa hacer esa misión porque al fin y al cabo son... son criminales nosotros. Aquí no había nada, ¿no? Me parece. Son criminales y nosotros queremos acabar con los criminales. ¿Este lo examiné? Sí, lo examiné. Vale. Pues, eh... Hora de irse. Sé que había una misión más por ahí, pero no sé si habrá aparecido ya en uno de esos puentes, creo que en el puente de allá. De hecho, vamos a echarle un vistazo ahora mismo, que no nos cuesta casi nada. ¿Por qué hago para subir más rápido? Subo más rápido por aquí. La historia de los Quarians es bastante triste. Muy triste. Porque ellos crearon a los Geth como simples ayudantes, por así decirlo, y la cosa se les fue de las manos. Y no solamente el resto de la comunidad galáctica los empezó a ver con malos ojos, sino que fueron expulsados de su propio planeta natal por las máquinas que ellos mismos habían construido. Lo cual es... Es un estuco bastante triste la de los tíos estos. Y creo que no era aquí donde yo estoy diciendo, sino que era allá al fondo. Me cago en la puta. Bueno, sé que hay otra misión por ahí secundaria que podemos hacer. No voy a ir ahora mismo porque... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo de la OPA hostil. Eso es lo de acabar con los dos señores del crimen. Corsarios. Misión secundaria. Dentro de la ciudadela creo que no nos queda nada, ¿no? Efectivamente. No nos queda absolutamente nada. Y digo que hay otra misión por ahí pero que es una misión muy muy sencilla de unos padres que... No, de una madre y un tío que te piden consejo o algo así sobre cómo criar al niño. Aunque no recuerdo ahora mismo... No sé, eso ya es una misión muy secundaria y que tampoco es muy importante. Bueno, de hecho no es una misión. Es una conversación que te da puntos de virtud o de rebeldía en función de lo que escojas. Vámonos a ZigZee que por ahí es por donde tendremos que salir. El Flux no estaba disponible en este... Es que creo que el Flux no ha estado ahí y sería importante estar. Es que no me acuerdo. A ver. ZigZee, oficinas, control del tráfico. O el Flux es de Mass Effect 2 y no del 1. El Flux es un bar, ¿vale? Para aquellos que no lo sepáis, es un bar que yo creía que estaba en este Mass Effect pero o me estoy columpiando ya ahora o me lo desbloquean más adelante o es en el 2 y no es en el 1. No lo recuerdo. De hecho, era un bar bastante gracioso. Uy, Dios. Esta era una de las misiones secundarias que nos habían ofrecido, me parece. No estoy seguro ahora mismo. ¿Por qué sale en el mapa ahí algo? Pregunto. Embajador Udina. Ah, que está esperándome ya en el puente de despegue de la nave. Vale, vale. Pensaba que era la parte inferior en la que estábamos. El mapa ya parece que se ha actualizado y nos pone este accesor que acabo de tomar ahora mismo. Este es el accesor que os dije que sí o sí siempre nos va a tocar utilizarlo porque no hay un camino rápido para saltárselo. Ahí tenemos al Embajador Udina con Anderson y la Normandy que por cierto es súper bonita. ¿Alguien dice Tali sobre esto? Tali. Qué bonita. A mí me parece muy bonita la Normandy. No sé. Bueno, ahora veremos si la misión se ha bugueado o no. Sí, la misión parece que se ha bugueado porque como habéis visto hemos aceptado la misión del Volus de nuevo que ya la habíamos aceptado con el Salariano pero como en su día habíamos investigado a la mayoría parece que se ha bugueado o algo así. Bueno, da igual, no pasa nada. No tiene una percusión negativa. Embajador Udina, cuéntame qué pasa con la nave. ¿Me la quedo? Dímelo ya. Tengo grandes noticias para ti, Shepard. El Capitán Anderson está subiendo como comandante de la Normandy. La nave bien porque tenemos nave pero mal porque Anderson no estará entre nosotros. Y lo haré. ¿Y por qué haces esto, Anderson? No era necesario que te fueses. ¿Por qué estás subiendo, señor? Te necesitabas tu propio ship. Un Spectre no puede responder a nadie pero el consul. Y es hora para mí subiendo. Ok. Pero debe de haber algo más. No sé, no te habrás dejado solamente por eso. Podría haber encontrado yo otra nave perfectamente. Venga limpio conmigo, Capitán. Me gastaste tanto. Estaba en tus brazos 20 años hace, Shepard. Estaban considerando a mí para el Spectre. De vista decirme lo antes. Lo curioso es que yo todo esto ya lo sé porque nos lo había dicho Harkin. ¿Por qué no te mencionaste esto? ¿Qué supongo que decir? I could have been Spectre but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is I was sent on a mission with Saren and he made sure the council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make a... Por eso dije en su día cuando Harkin nos contó que Anderson había sido un Spectre que no era exactamente así la historia. Anderson no había llegado a ser Spectre. Estaba en proceso de serlo pero no llegó a ser porque precisamente la misión en la que lo iban a examinar fue donde se lió aquí la tangana tremenda. Pero bueno, no te decepcionaré. Saren's gone. Don't even try to find him. But we know what he's after. The conduit. He's got us Geth scouring the traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Ferro system shortly before our colony there dropped out of contact and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Ferro and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. Ok, ¿y los cegadores? ¿Qué pasa con ellos? Estoy con el consul en esto, Shepard. No estoy seguro si incluso existen. Joder. Pero si existen, la conduit es la clave para traerlos de vuelta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Tenemos un más lead. Matriarch Benesia, la otra voz en esa grabación. Ella tiene una hija, una científica que especializa en los protéanos. No sabemos si está involucrada, pero es una buena idea intentar encontrarla. Ver lo que sabe. Ella es Liara, Dr. Liara Tessoni. Liara Tessoni. Tenemos reports que estaba explorando un arqueológico en uno de los mundos en el Clúster de Artemis. Posiblemente empezaré por allí. Posiblemente en el próximo episodio iremos a hablar con... Tenemos que ir a Fero, Sinoveria, que son un par de colonias humanas, si mal recuerdo. Y también tenemos... O sea, tenemos tres objetivos principales ahora mismo, aparte de todo lo secundario que hemos visto. A pesar de que tú ahora a Udina le puedes decir empezaré por un sitio o por otro, luego puedes empezar por el de la gana, sinceramente. Parece que deberíamos ir para el Clúster de Artemis. Es tu decisión, comandante. Eres espectro ahora. No respondes a nosotros. Pero tus acciones todavía reflejan en la humanidad como un conjunto. Tú te haces un mes y yo me voy a cerrar la limpieza. No voy a hacer cosas más difíciles en ti, ambasador. Feliz de oírlo, comandante. Recuerda, eres un humano mucho antes de ser un espectro. Tengo una reunión para llegar a la tarde. Capitán Anderson puede responder las preguntas que podrías tener. Bueno, tampoco es que tenga muchas cuestiones más. Vamos a hablar con él por compromiso. ¿Estás bien? ¿Cómo estás teniendo? Honestamente. Esto no es como bueno, que me ha terminado todo. A ver, hijo. ¿Qué pasó entre Saren y tú? ¿Me lo va a contar ahora o no me lo va a contar ya? Ah, mira, ya me lo cuenta. ¿Y por qué lo ocultaste? ¿Por qué no eres honesto conmigo? No es algo que estoy orgulloso. Tengo la oportunidad de ser el primer espectro y me falló. Saren se aseguró de eso. Creo que merece la toda la historia. Los batarianos es otra raza más pronomolista. Los batarianos es otra raza más pronomolista. ¿Estás escondido? ¿Estás escondido de un lugar de un grupo de batarian mercenarios protegido por un armado de batarian mercenarios. El plan fue simple. Sanecó a la planta, capturó la científica, y despedirme de nuevo. Quick, quiet, y un mínimo de... ¿Estás escondido de acuerdo conmigo? Saren y yo se dividimos para cubrir más tierra. Luego, a mitad de la misión, había una explosión enorme en el refinerio. Oficialmente, se fue un accidente, pero creo que Saren detonó en el propósito para tirar de los guardados. ¿Cuántas causales? La explosión toreó la refinerio a las heridas. El lugar estaba en fuego. Las semillas de química poured out a la atmósfera. No hay nadie en el interior survived. Hay un camp para los trabajadores y sus familias cerca. Y la culpa se la echaron al pobre Anderson. ¿Pero cómo que te echaron la culpa? ¿Pero no fue culpa tuya? Bueno, esta conversación no nos lleva a ningún lado. Pero bueno, está bien para hacer un poquito más sobre el pasado de los personajes. No, pero él tiene una carga mental, pobre Anderson. No, no. No me preocupo a Saren. Creo que él quería las cosas que se van a mal. Estaba buscando una excusa para tirar esa refineria. Tal vez él solo le gusta la violencia. Tal vez él solo trataba de hacer que me vea mal para mantener a los humanos fuera de los espectros. Si así, lo sacó. Bueno, pues ya está. Eso ya no importa. Vamos a preguntarle por el cúmulo de Artemis Tau que es donde vamos a empezar buscando a Liara, ¿vale? No mucho. Nunca he estado allí mismo. Un montón de sistemas con un poco pequeños mundos pero no colonias reales. Puede no ser fácil encontrar a Dr. Tassoni ahí. Mi consejo es buscar el mundo con los ruines Pues nada, ya está suficiente. Vale, pues virtud más dos, códice, tal, 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 tal. Vale, vamos a entrar en la Normandía y lo dejaremos aquí ya, ¿vale? Ha habido un poco de investigación, bastante investigación pero, coño, ha sido un episodio cuándo menos importante porque nos han huido, ¿no? Porque nos han convertido en espectro. Por fin somos espectro. He oído lo que sucedió con el capitán Anderson. Survives 100 batallas y luego se derrotó la política de abuelo. Apenas mirar con tu back, comandero. Si las cosas seman malas en esta misión, estás en el autochopino. Esto no me gusta, Joker. Capitan Anderson debería ser el quien en charge. Es como si estoy derrotando el ship de él. Sí, el capitán se rompió, pero no es como tú haber podido detenerlo. No se preocupa a ti. Todos en este sups está detrás, comandero, 100%. Pero no puedo mentirles. La humanidad debe actuar. Es que lo otro es muy negativo. Como ya dije en su día, en MassFQ1 hay un dilema moral en cuanto al racismo. Bastante importante. Nadie nos va a ayudar. Es como en plan, somos los humanos y tenemos que vigilar por nosotros solamente. Así que la humanidad debe actuar. Efectivamente. Saren estará preparado. Y todos cuentan con nosotros. Necesitamos hacer esto. No solo por nuestro propio, pero por el motivo de cualquier otra especie en el espacio de Citadel. Saren debe ser parado. ¡Qué bonito! Y prometo a todos, nos vamos a pararlo. Bueno, pues ya está. Hasta aquí todo esto, ¿vale? En el próximo episodio nos tendremos que poner... Bueno, no lo voy a hacer ahora. Bueno, Presley me va a decir algo. Presley, ¿cuántas algo? Presley. Presley. Presley, ¿no hablas? Joder, tío. Soy un espectro. Presley, deberías de darme al menos la enhorabuena o algo. Joder, macho. Dos telediarios te quedan a ti. Dos telediarios te he hecho, ¿eh? Como si hagas así de callado. Aquí hacer la pelota a todo el mundo. Bueno, os voy a mostrar cómo es el mapa de la galaxia para que echéis un vistazo. A aquellos que no hayáis jugado. ¿Cómo se salía de aquí? ¡Coño! ¿Cómo se salía? Que no me acuerdo. ¿Ciadela? No, se salía a alejar cámara. Ahí, vale. Teníamos que salir efectivamente aquí. Y bueno, tenemos Noveria, que es uno de los sitios por los que tenemos que empezar para recoger pruebas de Saren. También tendríamos que ir a Feroz, que es otro de los sitios... Sí, no me equivoco. Efectivamente, Feroz, Noveria. Serían los dos puntos importantes para buscar pruebas contra Saren. Y también tendríamos que ir a la excavación de Liara para buscar a la propia Liara y que venga con nosotros. El resto de planetas tienen un montón de misiones, ya no digo secundarias, sino casi terciarias. Las misiones secundarias que aparecen en el diario las haré en cámara, como quien dice, grabando. Pero aquello de investigar otros planetas, lo haremos... Igual os enseño un planeta o dos para que echéis un vistazo de cómo es, pero los demás los haré por mi cuenta, ¿vale? Lo de entrar, por ejemplo, en el Hawkineta y ver qué es lo que hay en esos planetas, lo haré por mi cuenta porque es más aburrido. Nos servirá para conseguir experiencia, nos servirá para conseguir también un poquito de dinero, que viene muy bien. Conseguir también mejoras para las armas, pero a la larga no es nada demasiado importante, ¿vale? Así que, de dicho esto, espero que os haya gustado el episodio y gracias por haberlo visto. Seis felices y nos vemos.